Sí, porque son insoportables. ¿Qué cosa? Mi hermano. Mi mamá tuvo... Mirá, nadie tuvo un hermano. No fue insoportable. Nico tuvo una hermana. No fue insoportable. Sí, pero mi hermano es el más insoportable de mí. No, Bianca es el más insoportable. Me tuvo que romper un juguete. ¿Qué haces, Simón? Me apago la compu cuando la estoy usando. En eso yo lo contaste. Te... 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 Te pellizca. Te babea. A veces me pega sin ninguna razón. Me hace así. Pero Pablo le dijo... En serio. Y después le decís... ¡Simón! ¡No! ¡Simón, no! ¡Chupate tu culo! ¡No! ¿Y qué dijiste de tu vida sin hermano? Y cuando no tenía hermano... ¡Era feliz! ¡Era feliz! Pero cuando llegó el insoportable de Simón... Llegó la... Llegó una vida que nunca me esperaba. Sí, por... ¡Uf! ¡Era vengadores! ¡Auco no está bien! ¡A mí me parece que el capitán es mejor! ¡Aunque ni que piden de salir! ¿Qué es lo que me gusta? ¡No! ¡Hay figuritas! ¡Vamos! ¡Mamá! Hoy ya es mañana ¿De qué estamos hablando? De los hermanos Y soportarlos ¿Cómo sabes? Si vos no tenés No me importa, pero Simón me rompió un juguete Y es como mi hermano menor Y Bianca me rompió otro juguete Que es como mi hermana casi mayor Que tiene dos años ¿Puedo culpa? ¿Puedo culpa? ¡Vai! Se paga el... ¡Aha! ¿Qué fue que lo hizo? ¿Qué? ¿A dónde está? ¿La parte fue yo? Marta ¿No te dices una cosa que es por color rosa? ¿Te dices una cosa mejor que por color? Multicolor Es una cosa mejor que por color multicolor ¿Quién se sabe chistes? ¡Una cámara! ¡No te estás grabando! ¡La vamos a apagar! No está grabando, no tiene pila ¿No te estás grabando en serio? Entonces que mira para allá Solo te estás gustando No, Gau Bueno, ¿Quién se sabe chistes? Yo ¿Ya supiste el chiste que nomás se cortó la pierna y el brazo? ¡Eri, ya lo contaste! ¿Qué? ¿El pie izquierdo y el brazo izquierdo? Estudio a la derecha No, ahora estudia a la izquierda ¿Tupiste? ¿Vos sabés el chiste que... de la casa que volaba? Ah, la casa que huele es la de AP No, no ¿Vos sabés la casa que volaba y viva? Yo la veo siempre Bueno, después... Después se cayó un señor y le tiró un gas Lucha, ¿Vos viste AP? Sí Está recopada ¿De qué se trataba? De un... de un señor que lo iban a mudar de casa por... Y después se fue volando con su casa sin sus cosas porque las tuvieron que sacar Y después se fue volando con los lobos Después estaba un nene de la puerta y entró y después se quedó adentro de la casa volando por ahí Después pensó el señor en bajarlo pero por una soga y después deshacerse de él tirándolo y no No me quedó muy claro A ver, Bauti, contame vos también ¡No! ¡Bauti! Un poco cada uno Se quedó ahora acá Bueno, mientras contanos Bueno... Ahora se trata de un señor que... que le gusta un señor que... que viajaba en avión y iba de... distintos países y... Un día quise hacer como él y le puso a la casa el globo no sé qué Y se fue volando No quise hacer como él Era para que no se mudara ¡Mamá! ¡Vamos! 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 Bueno, 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 pues lo dejamos de acá y que lo robe ahí ¡Chau, lucho! ¡Chau! ¿Se va a quedar solo? ¿Se va a quedar solo? No, yo qué sé Yo lo miro Por lo menos ¿No te da miedo? Que se quede solo? ¿Qué? 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 No lo dejaste, mala Si son amigos ustedes No ¿Cómo? Yo ya no Yo ya sabía que te ibas a arrepentir mucho Y todos se arrepienten cuando dicen eso Cuando dicen que? Que se van a quedar ahí solos ¡No! ¡Mala! ¡Qué tonta! ¿Qué? Cuando dicen... ¡Malicona! ¿Cuando dicen que se van a quedar solos? ¿Todos se arrepienten? ¿Vos haces lo mismo? ¿Querés hablar? ¡No! ¿Ves? Quería hablar primero, pero no me dejaste, mala Yo lo decí, Lucho Hacemos lo mismo recién Que te quedás acá, nosotros caminamos Después venís corriendo o vamos todos juntos desde ahora ya No, me quedo acá Hacemos toda la escenita otra vez Bueno, vamos a hacer toda la escenita otra vez El que se queda ¿Vamos? No, vamos, vamos Yo sé que te vas a arrepentir Y si nos vamos lejos Sabes que no puedes cruzar la calle solo Vamos a cruzar la calle Y sé que te vas a arrepentir No me jodas, tonto Haz esa vuelta, bebé Si fuera un bebé, jugaría pañales Estuvimos caminando y nos quedamos de acá Vamos a esperar para cruzar pero no le digamos nada Porque no puede cruzar solo Mira lo que acabo de decir Se está arrepentiendo Se está arrepentiendo Se está arrepentiendo Lucho, la persona se quiere robar En serio Vamos atrás Vamos Luz, hay que cruzar Hoy voy a cruzar solo Te lo digo en serio Si me haces ir hasta allá te voy a buscar Pero para llevarte a casa y a Bauti a la suya Y no se ven más Bueno Bueno ¿No es que te arrepentís, Lucho? Yo me arrepiento ¿Qué quieres? Solo para el sol Vamos ¿A dónde vamos? A la casa de Al y Robert Por eso quiero irme a mi casa Bueno Escucho, te va a retar Te está hablando del sol Pero no, dale Quiero que me dejes hablar a mí Sí, dale, te dejo Además, Lucho me estaba jodiendo mucho Te estoy dejando Se te está desinflando el globo Vamos a cruzar ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a cruzar rápido ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué? Se me está desinflando No sé, me parece que está cada vez más chico ese globo ¿Qué te parece a vos? ¿Por qué se puede estar desinflando? ¿Por qué? No sé, pensemos Por muchos días Que estoy en el techo A veces te digo una cosa que es tu culo rosa Ey, te digo algo mejor que tu culo multicolor Lucho, hasta que no moramos no nos vas a perder el sol, ¿no? No A mí me pareció Te digo una cosa que es tu culo roja Uy, este es insoportable Vos fuiste más insoportable Me dijiste que me iba a arrepentir Y vos no nos firmes No estoy firmando Y entonces guarda la cámara Lucho, estoy viendo de acá Que no está filmando ¿En serio, Mau? No Sí, lo me está filmando Lo está grabando Sí Está para sacar fotos Está grabando No, está para sacar fotos No, a ver Sí, estaba grabando No Sí Lo vi sin bolito ¿Te molesta? Sí ¿Por qué? ¡Ay, correo! ¿Qué diré molestoso? A vos no te diré molestoso ¿Por qué para enojarte tenés que frenar? ¿No podés enojarte y seguir caminando? No ¿Hay un perro? Lucho, parece que siempre estás en contra de mí Aunque en contra de tuyo porque te... Porque vos sos un bobo Vamos Mami, no me firmes Se apagó la cámara Dale No te voy a firmar Lo puedes hacer después No te voy a firmar a vos Lo voy a firmar a Bauti que no le molesta Pero mamá, dale Que te puede caer ¿No? Sí ¿No te podés tropezar? No Dale No, dale, no No te estoy filmando a vos, Lu No, ya Dale Vamos a cruzar Ay, me pesicaste Perdón No sabía Vamos a cruzar por acá, Lucho Ya no te espero allá Bueno Cruza bien Dale Cruza Corre Corre No se aporta muy bien tu amigo, ¿eh? Capaz que quiero estar en contra mío ¿Qué tal? Chao, y esto es el fin de la afirmación Chao ¿Se detiene la afirmación? Chao Ahora quiero romperte tu tonta de la cámara Buenos días